¡Suscríbete al canal! 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 Oye, estaríamos en un pendejo si entre tres no la encontró. El 346 minutos más tarde... Ese pendejo se chingó a la abuela. La tengo, la tengo, la tengo. Vas, wey, vas, wey. No, esto es un perro orbe. Chica, tu madre. Eh, ahora sí, ahora sí, ya, neta. Vamos a ver si no la cago, wey, cabrón. Es una lámpara, no, esta es una lámpara. No, que la virja. Exacto, vamos todavía. ¡Vamos, vamos! ¿Derecho? Ay, wey, ¿dónde estás? No, espérate, no te muevas. No, me estoy siguiendo por los caminos que literalmente están trabajando. ¿A la izquierda? Aquí hay dos, pero es en este. Ah, la encontré. ¡Ah, perro! Después de tres avisos. Chinga. No, chinga tu madre. No viene, qué raro. Ahí tu madre, es. No, para mucho. No, para mucho. ¡Gracias!